bienvenido a un nuevo vídeo de model combat 5 si señores por fin han actualizado el juego en android hoy lunes lo actualizaron así que quizás uno le digan llegado más rápido otros menos pero el hecho es que han actualizado para todos vale así que no he hecho review de este juego creo que no no he hecho así que aprovecho de hacer una review este juego ya que no lo ha hecho y es una actualización que pues cambió un poco bueno casi todo el juego por decirlo así aquellas cosillas y como vemos aquí veterano premiamos con su estado de honor a nuestros primeros jugadores reclamar vale nos dan batería el paquete 200 de crédito con funciones de la arma de veterano firma de muerte de veterano usuario avanzado de durante una semana creo que es un poco me pero ya ves algo es algo peor es nada esto es para diferenciar en que tú hayas pagado el juego y no te den nada no para los que no hayan pagado y dice vale yo lo pagué y no me dieron nada y eso se lo descargan gratis y yo habiendo pagado entonces te dan esto como para que no te quejes vale así que por una parte está bien así que un punto vale un liga de plata yo casi no juego como pueden ver de ese tiempo seguir nivel 75 y ayer es una partida la cual la subí a twitter y a mi página me hice una wifi con una granada un poco de camper y una triple con un ataque aéreo camper bueno ya para que voy a bajarle el tv que estoy viendo los simpson bueno el hecho es que vamos a darle aquí estoy en liga de plata como podemos ver aquí y arriba podemos ver que cambió aquí dice el veterano así que esto veterano blablabla aplicar usuario avanzado vamos a ir por el momento que decirle más global esto lo verían de bueno de pasemos de esto acá vemos que nos sale que tenemos un arma y acá le damos aquí lo que estoy viendo es que no sé si mejoró gráficamente pero mola bueno aquí tenemos el arma la escopeta la voy 6 la cual me la han regalado gracias game lo gracias muchísimas gracias de verdad no puede explicarme otra cosa aún no le tengo nada pues como me la regalada obviamente no tengo nada desbloqueado pero hoy a jugar voy a jugar a ver qué tal en el momento porque mi internet va mal pero voy a jugar obviamente voy a jugar vale si voy a jugar un poco por ejemplo aquí tengo esta arma pero la cual la cual no 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 le tengo sentido ya ves que esto te dice que desbloquees bla 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 durante juegas con el arma y he tenido hartas bajas con esta como pueden ver un 710 y aún no se me desbloquea esta lo cual es un poco me porque ahí te dice que juegues con ella o algo así para poderla desbloquear pero en realidad salen en los paquetes de suministro lo cual he jugado casi cuatro horas desde que salió la actualización de paquete y a mí no me dieron ni un paquete ni ni paquete normal ni por así que es un poco desilusionante pero bueno aquí tenemos lo que sería esta arma por lo cual solamente se equipan los camuflajes a las armas por lo cual está muy chulo este bueno este está ahí más o menos pero aquí tenemos el de oro lo cual a mí me gusta esto ves que avancen y no se queden atrás ya que mover combador había camuflaje muy guay y aquí mover comba 3 mover comba 4 y obviamente por la su por lo que decíamos nosotros que hay me que camuflaje camuflaje pues lo han colocado y la verdad que gracias por escucharnos quizás somos un poco inconformistas porque sienten ustedes los desarrolladores no lo saben todos nosotros podemos echarle una mano ya ves y bueno gracias a todos los que quisieron que que viera camuflaje la verdad aquí tenemos unos básicos que serían los colores normales que son así como como colores de animales igual acá tenemos como de la muerte fantasma y acá tenemos este la verdad que está muy chulo ves este me gusta a mí me gusta ese este no me gusta pero hay diferentes colores no aquí tenemos la bandera japón la verdad que fuera metido de bueno de la mayoría de países también de colombia chile españa méxico venezuela o unos países así pero chispeadito no pero igual fueran incluidos a colombia y españa y a méxico que creo que son unos de los que juegan también muchísimo pero de otra manera está bien no bueno pasamos a esto pasamos aquí me sigue diciendo que tengo algo pero esto que tengo un camuflaje ya a este era el otro vale serán tenía dos y pues pasamos acá lo que sería al principio de acá vamos a ver si tengo armas nuevas casi menos regalado no si me han regalado sería su para bueno me regalaron esta lo normal creo que se desbloquea ya que ha jugado hartas con esta y esto se bloquea dependiendo lo suficientemente que jugarás con esta arma por ejemplo jugar bastante con esta arma y después desbloqueaba esta y es jugador muchísimo que en esta arma entonces se me bloquea esta automática la cual se llama la cop mkb la cual no sé si es buena o es mala la cual lo cual no les puedo decir nada vale pero es muy chula la verdad se ve como un arma de esas que utilizan en los callos duty se ve muy genial la verdad gracias por meter un arma nueva game love que más han metido podemos ver que se han metido alguna pistolilla la cual no le ha bloqueado porque eso no es un juego casi con pistola pero lo cual las de bloquea está la cual la fe la efe hg la 14 sea muy chula sea un poco futurista como yo que se tiró estilo nova se podría decir sí y acá rastrear el rastreador o venga ya madre mía esta esta amigo mío me gusta aparece la p 90 pero un poco más avanzada se ve muy chula la efe la efe 5 no la es la efe s 80 o la fe se podría decir por arriba tenemos el cargador como normalmente hace la p 90 la antigua y acá tenemos la mira normal bueno el hecho que éste le queda un camuflaje debería que un camuflaje mortal lo cual tiene un poco de daño mierder pero ya ves tú personalizando la que quizás queda mejor vamos a decir metido granada lo o si las minas bueno mina de qué mira mina adherente sabe el juego vale vale calmado juego calmado primo vale la mina adherente las tenemos aquí bueno ahorita ya vemos que esto funciona quizás bien para cuando esté jugando captura la bandera la dejas ahí y que tu oponente tu enemigo o como el que era llamarse se estrella no lo cual está bien a mí no me gusta la mina porque no sé nunca le he solido llevar pero si quieres sacar tú yo que sé tú cómo se llama eso tus logros de la mina y esas cosas es bien de equiparla lo cual también la pueden equipar aquí se juega con lo que da el juego nadie puede criticar quizás uno jugando que guarro pero es nuestra reacción vale así que puedes usar la mina cuantas veces quieras yo apoyo vale ya tenemos hemos visto este a la nueva clase el apoyo el apoyo es como una clase de la que siempre se usa en el barrio el film y aquí la han puesto no por ejemplo tenemos esta arma nueva la cual me han dado una la cual voy a seguir jugando para desbloquearla todas obviamente se llama la soda la soda la soda 74 acá tenemos más acá tenemos más bueno la última pues la macheta pues ya ves que no bueno obviamente a toda esta se le se le equipa los camuflajes y demás verlo la verdad es que yo yo opino que las armas pro no se desbloquearían con los paquetes y no dependiendo los retos no es como decir como decir al de para desbloquear un arma pro de mata a ciento tantos enemigos esto y lo otro no va a ir desbloqueando las cosas o igualmente los camuflajes como un como un co o como el como parte de explicarme me como los callos dutis no así a gestaban me desbloquea este camuflaje así ya sea entonces eso es algo macheto no igualmente pasa con las armas diferencias porque hay varias de armas que son las mismas pero traen cosas diferentes así que yo opinaría que sería mejor eso a que saliera en un paquete cosa que es muy improbable no ya vimos las granadas que nos falta ver obviamente nos falta ver el pues obviamente que a cada que a cada personaje le colocaron un arma distinta así que vamos a ver al francotirador el cual nunca ha usado en una partida multiplayer porque me da flojera y no tengo un sniper no sé no me gustan cuando ya que es como whisko pack eso me gustaba vale aquí no podemos hacer como pueden ver tengo varios no sé cuál es el mejor no sé díganmelo ustedes pero creo que el mejor es este no lo sé la verdad y pues acá han metido un nuevo sniper que se llama la el ipm 5 el cual es un cheto miren el daño que hace ese maldito es night madre mía por poca y hace el cien por ciento yo creo que ahí está un 95 por ciento lo cual es genial que le ha metido a cada uno un arma y para que tomes no quieres un arma toma voy a equipar un sniper ya que haga han agregado una nueva clase para uno llevarnos la que sería el apoyo así que podemos llevar una más porque no chavales muchachos chiquillos amigos míos vamos aquí para eso i'm sorry lo siento for you for 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 bueno como pueden ver jugar un poquillo la he cogido del suelo y he matado unos cuantos pero no más de ahí vale tengo esta arma aquí la cual voy a quitar porque no me interesa no me interesa la verdad quiero ir desbloqueando más cosillas lo cual voy a pegar un visión ahorita que estoy de vacaciones unos tres días del trabajo no así que por acá tenemos la lo que esto es el clan muro del pelotón hemos perdido has perdido a 15 eso que fue 5 ha perdido a vale no estaba ninguna de esas guerras la verdad lo siento firmas de muertes vamos a ver han agregado algunas ya sé que tengo este y me sigue saliendo un agregado creo que esto ya estaba vale han agregado algunas está está guay 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 tan bonita porque para que decimos y esto que un perro araña ya lo ves tú también habían agregado dónde están los paquetes ya se fueron habían agregado un paquete lo cual me permitía a mí sacar un paquete y nunca nunca lo puedes ver porque me salía acá arriba que tenía un paquete pero no nunca lo pude escoger bueno tenemos 200 créditos consigue 100 créditos consumible 240 no lo sé creo que aquí si le das ahí canjeas esto no sé que si me regalan un arma pero la verdad que sería guay más xp o un camuflaje venga ya hay por favor un arma pero bueno no me dieron ningún arma pero abrir paquete disponible 2 vale me han dado otros dos paquetes a ver o un casco gracias un silenciador objeto ya lo encontré vale me lo canjean por dinero este igual me lo van a canjear por dinero por diamantes 500 más así que tendría como 1200 algo así no 2000 y tantos porque tenía como 1500 así que tendría o mira de ese camuflaje bien rico venga ya otra máscara sí señor y esta ya la tenía así que me la dan a no no la tenía de la yol vale bueno ya me quedé sin sin dinero para seguir canjeando si tengo 80 pero acá ten acá tenía un montón así que como pueden ver tengo 2640 lo cual no voy a comprar ninguna de esta escopeta porque ya la tengo aunque ésta viene con un camuflaje no como están viendo ahí pero esperemos que pase la oferta y así cuando esté pues comprate un arma pro que salga no diría yo sería lo más correcto podemos vemos a ver acá nos dieron algunas cositas ahora requiere de bajas adicionales un 5% pesado y esto para qué no sé por fin me dieron esta ni sabía que me la habían dado sabes hoy esa máscara es un poco fea y esto que es bob boni venga ya bob boni venga vámonos con bob boni cuatro más de xp 6 menos de puntuación de armas y me diste a donde más me duele chavales no sé por qué digo chavales la peste que me pega a su hablado vale acá tenemos me sale aquí que tenemos un camuflaje así que pero en principio tenemos dos no el este venga yo un tipo con suerte venga ya y este que hemos desbloqueado ahorita que abrimos otros paquetes así que lo cual pues no lo puede equipar en esa arma porque es un poco noob y bueno y esto no sé si han metido un rpg un misil a lo menos bueno si han metido este un lanzaquico avanzado futurista el lg lgr 35 lgr 35 en como pueden ver no lo suelo usarlos mucho porque no tengo ninguno he visto unos que juegan captura la bandera y solamente ya en este maldito coso con granada infinita y lo único que hace hincharte las pelotas con esa vaina lo cual es un poco mierda porque odio que me estén matando solamente con eso así que esto es el review de toda lo que vendría haciendo no sé si le das aquí aplicar a si le das aquí pues juegas tu usuario avanzado no para cuando jugar partidas normales así que ahorita voy a pegar un visibote chicos así que espero usted se les cargue lo tienen gratis x el que lo haya comprado pues tendrá lo que me han dado a mí y el que no pues lo tendrá gratis y tendrá que pagar un mogollón de dinero lo cual bueno no sé cuánto costará esto este que sale de aquí cuánto costará la verdad lo he comprado a último momento gracias a la peste creo y es creepy que me venga vaya a serio 100 100 euros 100 euros de verdad no te lo creo con 100 euros me compro dos juegos o tres no me compro cinco juegos de segunda mano y tengo un montón de horas para jugar en mi play 3 venga ya serio gay lo ahí te has pasado un montón de verdad no creo que haya gente que pague 100 pavos por ese paquete que no hay te fuiste al bueno cada quien con lo suyo el juego es free to play pero free to play del beat bueno chicos pero les haya gustado y así que no sé qué opinan ustedes déjamelo ahí en los comentarios yo no puedo dar una expectativa de este juego porque en lo cual pues no he jugado nada en la nueva actualización antes y ya sabe lo que opinaba quizás cambio de opinión por probable probablemente o quizás no nunca lo sabremos o quizás si sólo lo sabremos el hecho es que déjame qué opinan ustedes ahí abajito de los comentarios y si les gusta este vídeo no me dejan su like su comentario compartiendo y favoritando si no está suscrito de canal lo invito a que se crean a este llamado canal que está en la descripción igualmente que mis redes sociales twitter y facebook vayan a facebook faltan dos para para 200 la y no mames y a mi twitter que está ahí siempre publicó fotos y demás y práctico con aquellos de ustedes en facebook totalmente y me había despedido y también mejor dicho había hecho mis mis cierres de review de este de este juego también han añadido un nuevo modo de juego llamado adivina control de zona ya sé que muchos lo han visto en otros canales pero en el mío no aquí tenemos control de zona en batalla de pelotones le han agregado un pequeño contraste de color amarillo o color oro como el que dan llamar y tenemos por fin control de zona ya que estos modos duran muy pocos más que todo este y este es un poco bueno ahí lo tienes control de zona y bueno eso ahorita si es básicamente todo así que no voy a despedir simplemente voy a cortar el vídeo y ya está esto lo estarán viendo de último después de haberme despedido porque así soy yo diferente a los demás un poco olvidadizo vale chico así que esto sería básicamente todo así que chao bye bye